Olis, olis gente, olis gente, olis gente, por favor, ponte aquí, numeritos, ok, ahí vamos a pasar, motridash, por favor, numeritos, vénganse. Como ven, ya casi por favor, ahora me falta este, pero es muy difícil, ¿ven? No, maldita sea. Mira, si quieren saber dónde grabo, utilicen XRecorder, es la aplicación que yo utilizo cuando grabo. No me escucharon, es que instalen XRecorder si quieren poder salirse de la aplicación y poder grabar un video en otra aplicación, así que utilicen XRecorder. No manches. No manches. FAYOO 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 rojo hoy tgas no ¡Dong! ¡Dong! Mientras estoy jugando No se suscribiendo Bueno, así se queda Bye Así se queda Bye Espero que les haya gustado Bye